La idea de este foro nació gracias a los vecinos del Barrio Norte que se interesaron en poder participar en las políticas públicas, en este caso de la comuna y esto nace para que los vecinos justamente puedan informarse, conocer acerca de las ordenancias territoriales, acerca de lo que es la reserva biosfera que somos parte nosotros como comuna y también podamos en este caso ir gestionando un poco más allá porque a veces nosotros como medioambientalistas nos exaltamos un poquito entonces la idea también es poder tener argumentos que sean válidos en este caso y podamos ir reaccionando y no reaccionando frente a diferentes eventualidades que nos van a ir pasando dentro de la comuna. Bueno, lo fundamental es obtener la certificación ambiental municipal que la otorga el Ministerio de Medio Ambiente y para eso hay que seguir una serie de indicaciones en cuanto a tratamiento de la basura, tratamiento del agua, las formas de construir, temas del plan regulador que se mencionaron acá y eso permite que el Ministerio de Medio Ambiente dé la certificación de municipio ambientalmente saludable. A mí me parece que es una ciudad que tiene muchas cosas muy positivas en relación al resto de otras ciudades de Chile que todavía conserva ciertos elementos que son aquellas cosas que atrajeron a la población a poblar este lugar, que es un lugar que tiene mucha vegetación, que tiene muchos árboles, que tiene esteros, por ejemplo, que es muy raro porque son pocas las ciudades que tienen muchos esteros y que tiene una comunidad bien interesante en el sentido de que se nota que hay gente que ama Villa Alemana, que tiene una raíz, una regambre y una militancia por la ciudad. La idea es que nuestro norte sea justamente la capital del medio ambiente, ocupar ese pivote o esa señal que ha dado la municipalidad y ir amplificándola, hacer que cada vez sea una realidad más concreta. Entonces, para ello necesitamos que toda la gente también se informe y participe activamente y sean ellos el pilar fundamental de esta capital del medio ambiente.